Las masivas manifestaciones de la oposición venezolana de rechazo a las políticas del gobierno de Nicolás Maduro continúan este jueves en la capital venezolana. Algunos expertos aseguran que las protestas cumplen un guión dictado desde Estados Unidos, centenares de personas marcharon con los pies descalzos en homenaje a los fallecidos durante las protestas que se iniciaron el 12 de febrero y que se han extendido por todo el país. Los manifestantes, que denuncian la escasez y la inseguridad, afirman que en Venezuela no hay futuro para los estudiantes. El vocero de la guerrilla comunicacional, Florentino Gerardo Nieves, afirma que los protestantes son un grupo de gente que está tratando de cumplir un guión desde los centros de poder imperialista desde Estados Unidos para continuar prendiendo una llama que ya los mismos sectores opositores sensatos han abandonado. Según informan algunos sectores, a la jornada de este jueves acudieron menos personas en comparación con las protestas de meses anteriores, que generaron una ola de choques entre manifestantes y las fu.